DARKEST DUNGEON 2 ¿Esto cómo se reducía? Bueno, continuo, ¿no? A ver Falta... ¿Qué ponía? Falta de movimiento ¿Mañosa? Ah, que no le gusta esto, es verdad Objeto de posada Aumenta los PV máximos hasta la próxima posada Mejora un poco la afinidad Menos 12 angustia No entiendo ¡Ah! A dos héroes Bloque relationship No entiendo Vale Antes le he confiscado montones de estas cosas Bla, bla Aumentar los PV máximos ¿A quién se los puede aumentar? ¿Se puede aumentar a ella, por ejemplo? Bufo de fuerza Bloqueado por boom leg No sé qué ¿Siempre tengo que seleccionar a dos héroes? Vale, ok Gran probabilidad de mejorar la afinidad No me ha dejado seleccionar ¡Ah! Grupo, vale Pequeña probabilidad de dañar la afinidad No sé si ha mejorado algo Menos 12 angustia Gran probabilidad de mejorar la afinidad Tablero de dardos Potenciador Ojo certero ¿Que han ganado? Ojo certero Ataca distancia más 10 Distancia más 3 de crítico ¡Vamos! Falta movimiento fino Inicio de la ronda 15% de cegado Puede ser Ojos cansados Ataque a distancia Bueno, ataque a distancia da igual No tengo ataques a distancia Vale, ¿y qué más puedo darles? Más fuerza, ¿no? Por ejemplo Rodillas rígidas Eso es malo, ¿eh? Menos 3 de velocidad El vinculo se pone a prueba Esperanza Vale, los objetos de posar ya no me quedan más Bueno, puedo darle esto a ella, ¿no? Y a él Vale, yo creo que está bien así, ¿no? Nah, voy a llenarles la... El estómago Menos 10% de resistencia A la enfermedad Hostia, se le ha bajado mucho, ¿no? Claro, porque es comida podrida Ok A ver, el carromato Vale Ya no tengo nada, ¿no? Objetos de combate ¿Los objetos de combate dónde los equipo, tío? 35 de qué? Chucherías 25% de resistencias ¿A qué? 20 de vida máxima 20% de vida máxima Inicio del turno No sé qué es eso, ¿eh? 25% Tío, explícame qué es cada cosa, por favor ¿Habrá alguna forma que me expliquen qué es cada cosa? A ver, tengo dos puntos de maestría Elimina todos los estados Y cura un 5% más Qué poco, tío El veneno hace más daño Y 6 de... Voy a mejorar esto, ¿eh? Esto es muy bueno, tío Y... ¿A quién más puede mejorar? A ti El doble cuchillo estaría bien, ¿no? Vale Ok Jefe de maestría Ya estaría Lo que pasa es que quiero... ¿Cómo equipo esto, tío? Es que no sé cómo equipar esto Igual me compró este El de vida máxima, ¿eh? Aunque tampoco... Aumenta el almacenamiento de reliquias 40 cuesta eso Resistencias Inicio del turno 25% ¿De qué? ¿Pero qué es eso, tío? Es que no sé lo que es, ¿eh? Ah, mira Es objeto de combate Vale, 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 vale Halladura de fuerza 5 velocidad por 2 rondas Elimina todos los cuerpos Un gran ataque de sangrado Vamos a ponerle esto, yo creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Resentimiento Con Paracelsus Guantes de boxeo Siguiente región ¡Dios! Tú tienes Cura fuego Vale, voy a ponerme que cure esto mejor Porque creo que la zona que viene ahora Igual es de veneno, ¿eh? A ti también Voy a ponerle esto Y a ella Curaremos ragia ¿Eso es en el juego? ¿La rata que acaba de sonar? ¿O ha sido aquí? ¡Hostias! Voy a ponerle esto Vale, ya estaría, ¿no? Vale Corrupción Menos 20% de resistencia a la peste, ¿no? O algo de eso Gana al menos 6 batallas en el encuentro con la resistencia Recompensas, baulera Baulera Vale, continuamos A ver, ¿qué pasa en este room? Oye, y... Enredijo ¿Los personajes no suben de nivel como en el 1? En el 1 subían de nivel y ganabas daño y demás Aquí no, ¿no? Rewards Only Resignation Resignation Watchtower Revela el camino Vamos a revelar el camino, ¿eh? No soporto mirar por la ventana Más uno de algo Afinidad, quizás El sistema de afinidad a mí no me convence, tío Tengo la mano súper fría Vale, primer combate Viene ahora Había una campana El Hero Shine, tío La historia de un héroe Combate aquí, ¿eh? Qué pena Llegó a saber Le voy por el centro Para la historia de los héroes Porque además te dan Un punto de... ¿Ves? Veneno, seguro Un punto de maestría Vale Mocoso 15 de daño 14 Leñador Demacrado 42 de daño Tiene muy poca resistencia a la peste, ¿eh? ¡A brilliant conclusion! Débil Durante dos El siguiente ataque hace 50% menos Elimina ¿Qué? Así que me gustaría poder ver Los ataques, tío Bueno, claro Es que en el 1 tampoco podías verlos, ¿no? Resistencia 40 al movimiento Vale Vale, esto es lo que me daba la reliquia, ¿eh? No puede ser objetivo directo de la mayoría de las habilidades enemigas Vale Blike Bien Seis es bastante ¡Qué guantazo, chaval! ¡Qué pedazo de guantazo! Tengo que quitarle la mierda esa que le hace reducir el daño, tío Ella también lo tiene Esperanza ¿No me daba daño la esperanza? ¿Licencia de aturdimiento? 30 Puedo aturdirle, ¿eh? Toma Aturdido Aturdimiento ¿Te crees mejor que yo? Lo resistió, vale Un poquito de blike, ¿no? 3 a 6 Y hemorragia, además ¡Pau! 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 Es que al tema de las afinidades, tío Yo creo que son los únicos que deberían cambiar, eh A mí no me convence nada Las afinidades a mí no me convencen, tío No hay maestría Tabreo de dardos Elimina todos los cuerpos Resistencia a la peste Eso estaría bien llevármelo Porque tengo algunos que tienen resistencia al fuego Y este mapa es peste Mira, resistencia al fuego, ¿ves? Debería ponérselo a él, por ejemplo Mismamente O sea, había uno que no tenga nada Vale, se van curando poquito a poco Lo que no se cura es el estrés, ¿no? Combate Puesto olvidado El batallón perdido Es al azar este combate, ¿no? ¡Oh! Esto es subir Esto es combatir Esto es combatir Y un corazón Más un, ¿qué? Pero ese más uno es para el enemigo, ¿no? Corazón roto ¿Qué era? ¿Enemigos qué? 30% de vida máxima Preparado para su habilidad poderosa Recibe 50% más de daño Vale, pues voy a intentar aturdirte Habría estado bien poder aturdirlo, ¿eh? 2 a 4 Vale Vamos a envenenarle Permite usar varias habilidades poderosas Me estoy cagando, ¿eh? Me estoy cagando vivo Sangrado, tío Vale ¿Cuánto blight puedes meterle, tío? 3 a 4 Vale Va a entrar en puertas de la muerte Resentimiento, tío A ver Esto es para todo el equipo, ¿no? Esto no eliminaba todo Elimina... Ah, vale Esto Creo que tendría que haberle pegado, ¿eh? Porque va a entrar en puertas de la muerte Y no va a morirse ¿Ves? Me va a atacar Tendría que haberle pegado, yo creo Son muy fuertes, ¿eh? Hay que matar a este Servir una vez más GG 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 Hermano, pero este ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? ¡Me lo están matando! Joder Hay que matar al liche, ¿eh? Vale, stun al menos Vale la pena tirar el segar Pero el segar es por un ataque físico, ¿no? Me pega, tío Y ahora El mejor test de todo ¿No puedes curarte? No Guardia alta Contra-ataca Contra-ataca al siguiente ataque Ya no puedo curarle, ¿eh? No me queda para curarle Joder, sangrado también Tenía que hacer Tenía que hacerlo ¿Qué pasa si me cae en combate? ¿Qué pasa si me cae en combate? ¡Qué locura de combate, tío ¡18! ¿Va a recibir 18 de daño? Que los enemigos tengan puerta de la muerte No me mola una mierda, ¿eh? No me gusta nada que los enemigos tengan puerta de la muerte Me parece súper injusto Recompensas de ilustrar Medallas de guerra Guantes Inicio del combate 75% Me ha dado Se han curado un poquito, ¿no? Vale, me han dado un trinket interesante Que me hace 75% Supongo que de defensa O de reducir el siguiente ataque Que se lo podría poner a... Rostro sin cara ¿Qué era eso? Ah Lo de que le atacan a él, ¿no? Vale Seguimos Tío Joder Me ha costado muchísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, el misterio de la academia Se van curando poquito a poco, ¿no? Un combate, tío Que sean fáciles, por favor Vale, dos zombies de mierda Bien Bien, bien, bien ¿What? ¿Por qué se ha puesto delante? Es que A ver Si los enemigos no tuviesen Puerta de la muerte A ese tío Le dejo A ese tío Le dejo En... Sangrado y tal Y cuando le toca a él Se muere Y le ataco al otro, ¿sabes? Pero como tienes que hacer Atacar Y también puerta de muerte No entiendo, tío Vale, bien Me están puto reventando Y tienen la afinidad Por los suelos Porque no sé cómo mejorarla ¿Qué le pasa a Barristan? Perdido en el tiempo Más ocho velocidad Destruye un signo positivo Es que mira Un friendly Tienen todas las afinidades En la puta mierda Por la cara Es que lo de las afinidades Tienen o quitarlo O reworkearlo, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿Es tan random? Me estoy al académico Puede que haya notas Con estrategias O tácticas Menos 10 de llama Anillo Bueno, reliquia Un rasgo Un tesoro Todo lo mismo, ¿no? Dale tú Erudito Eso es bueno, creo Erudito es bueno Erudito es malo El conocimiento reina Por sobre todo No sé qué hacen Vale, ¿qué viene ahora? Encuentro con cultistas Me van a reventar Mira mi vida Me parece Es de los más insoportables Por la cara Antes se iban bien O sea Al principio de la run Se iban de puta madre Ahora se llevan todos mal Eso de allí Huir, huir, huir No Voy a combatir ¿Qué cojones? Dogear el siguiente ataque Van a atacar Los enanos Me baja el daño Joder Que hostias me dan Es muy hardcore, ¿eh? Lo que me pegan Y resentimiento Crítico Y dodge Terror Terror ¿Ves? Puertas de la muerte Entonces el veneno ¿Para qué vale? El veneno no le mata nunca ¿Por qué? Ah, sí Vale Sí que le mata, sí Esto aplica cinco He fallado todos los ataques Con evasión Todos Dejad de pegarle a él Coño Pegadle a otro Me estoy cabreando Y sigue teniendo Un ataque pocho ¿Sabes? Vale Estuneada Ofuscación Ah, eso que ha perdido el turno ¿No? 50% Pero parece un puto 100% Cuatro Uno de vida ¡Qué rabia, tío! ¡Qué putísima rabia! De verdad Con el dodge de los cojones Tormento abrupto Más seis ¡No puede ser, hermano! Y puertas de la muerte Es que es injustísimo Que los enemigos tengan puertas de la muerte Es injustísimo Que tengan puertas de la muerte No tiene sentido, tío Te lo prometo No Colapso, además Escaso apego a la vida ¿Puertas de la muerte? ¿What? Ese debería ser mío por la cara Se odian ¿Qué han ganado? El final El final La expresión se acaba Cuando todos los héroes mueren Le han pegado La tumba No puedo pegarle a ese Bueno, el gaseador No podré levantarle No, ¿verdad? No, el gaseador ¡No, el gaseador! No, el gaseador No podré No, el gaseador 15% de crítico en el inicio del turno Dark Impulse Desbloquea el potencial de los trinkets de cultistas ¿Qué es eso? Unlock the potential of cultist trinkets Ya perdí al otro, tío ¿Y cuál sé yo? ¿Cómo sé yo cuál es el trinket del cultista, tío? Yo qué sé Vale, ¿hay combates por delante? Hoarder Me quedan como dos combates por delante Ah, pero puede haber combates por el camino también Hay un combate delante Acabo de salir de un combate, hermano Vale, aquí yo creo que está en un lado, vamos a perder Esto está ¡Duro! Y ahora, el mejor test de todo ¿Por qué no puedo utilizar los objetos, tío? Una cosa que no entiendo es por qué no puedo utilizar los ítems Condición bloqueada Condición bloqueada Pero remátalo, por Dios ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¡Maldita! 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 Buenísima Buena Dale un respiro, por Dios Vale, uno menos En el 1, cuando metías crítico, te bajaba el estrés Aquí no Le va a matar el sangrado, ¿no? Ya no tengo curaciones Y no puedo utilizar nada de esto Última ronda ¿Y qué pasa que sea la última ronda? Coño ¿Qué era esto? No puede atacar ni ser nada, ¿no? Es que no puedo No puedo hacer nada Los cuerpos me estorban Ah, se acaba el combate No me llevo ninguna recompensa Ah, te dolió Bueno, he sobrevivido Y más adelante había Un hospital Vale, ayudarles Pobres diablos Menos 25 de llama Voy a darle este Pero es que ¿De qué valen los ítems Si no puedes utilizarlos? ¿Sabes? ¿De qué me valen los ítems Si no puedo utilizarlos? O sea, yo mismo O sea, yo ahora aquí No puedo utilizar nada Ni objetos de combate No puedo utilizar nada, tío Para curarme o algo O quitarme el estrés Eso pinta feo, ¿eh? Ah, no Vale Voy hinchado, ¿no? De cosas Voy a quitar esto Que es una mierda Gana al menos 6 batallas No puedo Bueno, se están curando, ¿eh? Poquito a poco ¿Qué viene ahora? Otro encuentro Irascible Irascible Impaciente ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Kamikaze Es que los Se llevan todos mal, mira No tiene sentido, tío No tiene sentido Tengo cero de llamas Me podéis dar llamas Más 15 y un tesoro Más 15 y comida Vale Gracias No quiero los ítems A ver, la llama Casi la quiero Pero Esto no Y esto fuera Por la derecha Eh, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó en la vida? ¿Cuándo lo han atacado? Alguna vez Deciré que estuvieras muerto Dice Viene combate, ¿eh? Bueno, los demás Están bastante bien de vida Enrichados Enriching themselves Justo As the world Collapses Ah 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 Joder, con el puto sangrado, tío Mete 6, eh, de puta madre Bien, se ha muerto con el veneno, gracias Buena Crítico, bien Remate Tomar todo, venga Vamos aguantando, eh Voy muy cargado, ¿no? Hospital de campaña, tío Kamikaze, goza de encontrarse cerca de su final Vale, vale Más ocho de velocidad cuando daña el estrés Destruye signo positivo Esto era menos 3 de velocidad Es que yo para qué quiero comprar esto si no lo puedo utilizar Es que no lo comprendo, tío Vale, eh Creo que así está bien, ¿no? No hace falta que les cure enteros Un poco más, ya está Oh, espérate Igual sí que puedo equiparles Puedo equiparles aquí Pero ¿por qué no puedo utilizar esto? Es lo que me yo me pregunto Vale, igual puedo darle un bálsamo Aumentar el almacenamiento de comida Vale, un momento Curación normal Vale, sí que puedo Sí que puedo equipar Cura hemorragia y cura 10% Ah, si el objetivo tiene Vale, vale, vale Solo si tienes veneno Solo si tienes hemorragia Vale, 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 vale Uno de fuerza y 5 velocidad ¿Qué era eso? Mierda, no me acuerdo que era eso, tío Vale, pues voy a poner cosas útiles Como esto, por ejemplo Y aquí Voy a poner lo de la fuerza, supongo Voy a ir a por la campana, yo creo, eh El Hero Shine Que es la historia Combate Vale, me toca mucho la polla Que me han matado a Dismas Me cabrea mucho Porque lo podía haber hecho mejor, eh ¿Ves? Ahora sí puedo curar Vale Atúrdelo Cojonudo Qué rico Casi en Puertas de la Muerte Ya, eh También es que No sé cuándo se aplica De Puertas de la Muerte Y cuándo no ¿Sabes? Me gustaría saberlo Stumbling Stumbling And stupefied Y cuándo no Y cuándo no No llega allí, ¿no? Vale, estos combates son fáciles ¿Seguimos o qué? Vale Cagamos un poquito ya, ¿eh? Uf, tengo cero de antorcha ¿Qué ha pasado? ¡Enemigos de élite! ¿De dónde han salido? He perdido Esquivar Tu, tu, tu Esta pelea va a ser agónica Siempre le doy clic derecho Dios Que guantazo ¿Puedo, puedo hacer algo yo? La sufrida lenta se empieza Colega Que tienen más vida Y más daño, ¿no? Cuántas de la muerte Qué cabrón, tío Vale, gracias Uno menos Me lo va a doy ya Este blight es muy fuerte Ese blight es súper fuerte Debe, tío ¿Estás en el caja? ¿Estás en el caja? Estás en el caja Estás en el caja ¿Estás en el caja? No, 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 no No, no, no La sufrida ¿Estás en el caja? No Este blight es brillante ¿Estás en el caja? No Lo No No Es Colabado No No Es una mierda el sistema afinidad Yo lo siento, pero me parece una putísima mierda El sistema afinidad, tío Toma, es crítico 18, ¿eh? ¿Y su vida? Por favor, podéis hacer más daño A ver si se muere con las puertas de la muerte En serio, tío No se muere con las puertas de la muerte Hombre, he evitado algo, wow ¡Qué duro, eh! ¡Wow! Puicio veloz Se equipa Dark Impulse Más 7 de velocidad Dark... ¡Ah! ¡Hostias! A eso se refería, ¿no? O sea, si tienes equipado esto Tienes más 7 de velocidad ¡Qué fuerte! Vale, tú deberías ponerte algo también Ok, esto Y tú también deberías ponerte algo mejor Que esta mierda, ¿no? Velocidad o crítico Ah, voy muy cargado Mismamente Vale, se curan un poquito 37 de llama Que es poca ¿Quién se enfrentará a los terrores de su pasado? Paracelsus Me gusta mucho más Paracelsus Me gusta Me gusta mi médico La buena estudiante Capítulo 1 The Good Student The Good Student The Good Student Yo pensé que era un hombre Pero es una mujer The mocking whispers And scornful glares Of her peers And professors Had an ironically Invigorating effect On her Extracurricular Experiments The mysteries Of the human body Of life And death Itself Covered Just above Her scalpels Reach If only She could acquire A corpse Of sufficient Freshness Necesito un cuerpo ¿No? Para poder llevar a cabo sus experimentos O sus investigaciones ¡Mírala! Uno de maestría Vapores alentadores Enfriamiento 1 Objetivos Objetivo Espadita Ah, vale Que da más daño A tus compañeros Ah, ya está No era un combate Como el de Como el de Dismas Una historia y ya, ¿no? Viene combate Gente No sé si me lo voy a pasar ¿Eh? ¿Qué acabas de hacer? Como ratas en una trampa Que no sean de élite Por favor Que no sea el gigantón Con los negromantes Por Dios A ver, puedo huir También, ¿eh? Y creo que debería huir De hecho, voy a huir Retirada, retirada Y el camino final Guardián, ¿no? Que el guardián Haré una ronda Y me iré Aunque vamos Estoy a punto de perder la run Yo creo que debería Debería perder la run Para ver qué pasa Al perderla, ¿sabes? Por allá del olvido Creo que debería Debería intentar perderla Vale que maté al negromante Primero, ¿eh? Coño Siempre le doy a esto Eh, tiene esto más Ah, kamikaze, ¿no? Súper rápida Ella, ¿eh? Aturdimiento Resistencia 50 No vale la pena 7 No tengo equipados Los vapores No puedo utilizarlos Ahora Qué bueno es el blight, ¿eh? 6 ゼリ enhance Lo Wesley Des FIRES Teo Esto Es Cu Soo Es El enemigo es implacable Veinte de resistencia a Death Door Las puertas de la muerte Vaya Critiquín Collapse Aterrorizado Buen crítico Ark Ha resistido a la puerta de la muerte Están putos reventando Tío Se detestan Voy a avanzar Más que nada Para morir Vale Vamos a morir Y dejarlo ya por aquí Ah, se han curado Cuarenta resistencia al aturdimiento Con 10 de resistencia Muertos pisados Son inmunes a aturdimiento Vale, ahora sabemos que cuando avanzas Te he curado un poco Es que me meten unas hostias Colega 8 Joder Puerta de la muerte Puerta de la muerte en breve Voy a intentar matarle Uno menos Quiero morir Quiero morir, tío Catorce El veneno es Dios Loco No sé Al final me lo paso Y todo 40 de daño ¿Qué es esto? Diácono 51 Vale XD, ¿no? Con los cuatro personajes Nadie me lo podría pasar 12 de blight ¿Sabes? Uff Matadme, por favor Matadme Que se acabe ya esta agonía Venerar Exitándose por fuerzas cósmicas indescriptibles 34 34 18 de blight por turno Es la polla El médico brujo es la polla Bye, bye, ¿no? Muy difícil este nivel Bueno, he subido Lol Vale, lees 64 Región Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado al rebelde Incienso relajante Bufo Vida Vida Más que restaura vida Bufa Bufa resistencia al veneno Cura 25% de vida Nido de cuervo Mejora el carruaje 15% de probabilidad De explorar Todas las ubicaciones 100% de explorar Al acaparador Produce varias Vervajes y polvos 15 de llama Esto es todo Para el carruaje Produce panqueques A todo el mundo le gustan Los panqueques 100% de probabilidad De explorar Templos olvidados 100% de probabilidad De explorar Guaridas Serán zonas nuevas En cada lugar Coagulador superior 25% de resistencia 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 Si tienes que Puedo al tank impulses Resistencia a esto Solo leproso Hombre de armas Arlequín Condiciones nuevas Vale, hemos desbloqueado Un montón de cosas Y vuelves a empezar Aquí vuelves a empezar ¿No? Estagnante Y desplazante Este epísofo Extende Beyond sanidad Y se Y aquí vuelves a elegir A tu grupo Pero yo supongo Que los personajes Primer capítulo Entiendo que los personajes Se quedan con la maestría Que les he subido ¿No? ¿Quién va a desplazarse En la luz? La ciencia indiscriminada Se desplazan Las manos Vale, podemos poner a esta Y probar a esta Por ejemplo, ¿no? Esta es muy buena Esta tía siempre ha sido Muy fuerte, ¿eh? A ver si se quedan con la Bueno, déjame Qué estrés Vale No tiene las habilidades Mejoradas O sea, vuelves a empezar Todo Lo que hace es que He hecho de menos que Que los personajes Suban de nivel ¿Sabes? Y ganen daño He hecho de menos eso Pero bueno Primera run terminada Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito ¡Gracias!